No hace mucho que se estrenó Mass Effect Legendary Edition, la compilación definitiva de la saga original de Mass Effect. O hasta que se les ocurra remasterizarlo de nuevo. Mejor momento imposible para concluir la retrospectiva de la trilogía espacial. Todavía nos queda el punto final de la historia del carismático comandante Sephar. Mass Effect 3. Si no los habéis visto todavía os recomiendo ver los dos primeros vídeos de la retrospectiva antes de empezar con este ya que, como es lógico, me voy a centrar más en las novedades de la tercera entrega. Ya sin más dilación, comenzamos. Mass Effect 3 comienza unos 6 meses después del anterior juego y Sephar se encuentra en la Tierra bajo arresto domiciliario. Dependiendo de los datos importados del juego anterior, el motivo puede ser el haber colaborado con la organización Cerberus o simplemente... haber volado un relé de masa destruyendo un sistema con 300.000 ciudadanos batallanos dentro. Pero... cajes del oficio. Tras estas vacaciones que pasa echando tripa y stalkeando a niños ajenos... El alto mando de la alianza le llama por un pequeño problemilla con unos segadores que están entrando sin permiso en el espacio humano y arrasando con todo. Espera... ¿Segadores? ¿Pero no habíamos quedado que los segadores no existían, que eran los padres? ¡Nos lo aseguró el consejo! Ya sabéis, ese trío tan majo y bien avenido que tanto apoyo nos brindó a lo largo de los juegos. El consul ha encontrado no evidencia de ninguna conexión entre Cerrin y el Geth. Escucha lo que estás diciendo. Cerrin quiere traer las máquinas que arrastan toda la vida en la galaxia? No es imposible. Tiene que ser. He tratado de warnarte sobre Cerrin y no te refueras de enfrentar la verdad. No haz el mismo error de nuevo. Los Reapers son obviamente solo un mito, Commander. He tratado de warnarte sobre Cerrin. No me creí entonces y mira cómo eso resulta. Creo que los humanos tienen un saying. Incluso un horno rompido es correcto, dos veces al día. Cerrin es un manipulador maestro. El conduit es solo una distracción de su plan real para atacar a la citadel. ¿Estás malo? Después de todo lo que he hecho, ¿tienes aún no me crees? Esta teoría de Reaper provee cómo es frágil tu estado mental. Sephard logra escapar a duras penas de la Tierra a bordo de la Normandía y tiene por delante la tarea de montar una alianza de civilizaciones a nivel galáctico para combatir a los Segadores y salvar toda vida inteligente de la galaxia. Pero estoy seguro que ahora el consejo será bastante más comprensivo que en el pasado y nos echará una mano, ¿verdad? Iros a cagar un rato. ¿Para qué os he dejado vivir, cachoperros? Nos toca otra vez a nosotros formar pactos a los Dragon Age Origins, pero esta vez a nivel galáctico. Y como siempre, no podemos esperar que se unan simplemente preguntando. Ay, ya no le dejan a uno ni salvar la galaxia tranquilo. Por si fuera poco, Cerberus vuelve a hacerse malo y va en contra del consejo, de la alianza y del sentido común para intentar controlar a los Segadores en lugar de destruirlos. No sé qué se está fumando el hombre ilusorio pero debería dejarlo de inmediato. Os juro que este pavo cambia de bando más veces que Magneto en las películas de Fox. Así que tendremos que dividir nuestro tiempo y nuestra munición entre los Segadores y Cerberus. Fuera de bromas, la historia de Mass Effect 3 sigue siendo uno de los mejores aspectos del juego. Como en las anteriores entregas, en esta también hay muy pocas sorpresas, pero lo interesante siempre ha sido lo bien construido que está el universo. En esta entrega hay poco más que construir que no se haya hecho en los dos juegos anteriores. Así que lo que se hace es cerrar las historias de los personajes que nos hemos ido recogiendo por el camino. Al menos los que hayan sobrevivido de juegos anteriores. Con la guerra como telón de fondo, la temática gira en torno al sacrificio y la heroicidad, mostrando cómo en el peor de los escenarios puedes ver lo peor que hay en la gente pero también lo mejor. Sephard no es ajeno a la crudeza del conflicto. Sufrirá pérdidas y veremos cómo le va haciendo mella poco a poco a través de unos sueños a los que solo le falta el tema de Simone y Garfunkel. Pero también le hará estrechar lazos con amigos, compañeros y tripulantes de la Normandía. La jugabilidad de Mass Effect siempre se había sostenido en tres pilares fundamentales, interacción, exploración y acción. A nivel de interacción había pocos cambios en esta entrega, solo se simplificó el sistema de virtud y rebeldía unificándolo en un sistema de reputación, que es lo que desbloqueaba las opciones de diálogo adicionales. Esto permitía que el jugador no se tuviera que centrar en uno de los dos extremos en sus respuestas, dándole más libertad a la hora de responder. La exploración también se simplificó bastante. Ya no era necesario escanear planeta por planeta como ocurría en los Mass Effect anteriores. Mandas un pulso de escáner y eso te revela si hay cerca algún recurso interesante. Lo recoges directamente o mandas una sonda de exploración y ya está. Por cierto, estas sondas son gratuitas, no como pasaba en Mass Effect 2, que teníamos que pagarlas de nuestro bolsillo. Lo que no cambiaba en Mass Effect 3 es tener que pagar la gasolina espacial, que lejos quedaban los tiempos de Mass Effect 1. En los tiempos de la primera Normandía, con un solo depósito te podías recorrer toda Vía Gártia. Por suerte, en Mass Effect 3, al regresar a Ciudadela, recargabas por completo de gratis el depósito. Si los segadores y sus trombones te dejaban volver. En los sistemas controlados por los segadores, los pulsos podían acabar atrayendo la atención de los calamares espaciales. Con eso ya no corrías el riesgo de quedarte dormido mientras explorabas la galaxia, porque incluso si te descubrían, tampoco es que los calamardos del espacio exterior fueran muy difíciles de evitar. Música Simplificados también se hallaban los mundos que servían de nexo para misiones, compras y demás. En esta ocasión solo estaba disponible a Ciudadela, donde Sephard encontraba nuevos objetivos secundarios, escuchando conversaciones ajenas, espiando a gente… Vamos, siendo un stalker de tomo y lomo. Me alegra saber que Sephard no acecha solo a los niños. Aunque para ser sincero, casi todo lo que encontrabas de esta forma eran pequeños encargos que se resolvían encontrando un objeto en una exploración espacial o en alguna misión secundaria que te daban en la Normandía. Por suerte, si te dejabas algo olvidado en Mass Effect 3, podías comprarlo más adelante en el terminal de espectro de la Ciudadela. Hablando de las misiones, las principales y secundarias nos llevan al último pilar, la acción. Bioware consiguió por fin perfeccionar la fórmula en el último juego y fusionar los aspectos de rol y de acción de una manera más equilibrada. El control de Sephard en combate era mucho más fluido en esta ocasión. Solo necesitaron tres juegos para conseguir que controlaras al personaje, como en los primeros Gears of War. Cambiar de cobertura era más sencillo, el combate cuerpo a cuerpo fue mejorado y se añaden también pequeñas secciones con ametralladoras estáticas para darle un poquito más de variedad. Volvían a casa por navidad las mejoras de las armas de Mass Effect 1, aunque en menor cantidad y variedad. Volvían también las estadísticas de las armas que habían quitado en Mass Effect 2 y de rebote también las de armaduras, con unas bonitas barras que te permitían ver de forma bastante sencilla lo que aportaba cada cosa sin tener que recurrir a una calculadora. Incluso habilitaban una galería de tiro en la Ciudadela para poder probar las armas. También quitaban las restricciones de armas para que cualquier clase se pudiera equipar lo que quisiera. La pega es que el armamento tenía un valor de peso y si llevabas mucho, la recarga de poderes se resentía. ¿Quitaron también la posibilidad de equiparte armas pesadas? ¡Ay! Me quedé sin ir a todas partes con mi lanzapepinos nucleares. En Mass Effect 3 las armas pesadas se convertían en armas de un solo uso, tiradas por el escenario que te podían sacar de algún apuro si las veías en medio del fragor del combate y no las pasabas por alto, como hacía yo. No hay argumentos aquí. La posición estaba a la altura de nuestro armamento, ya que las fuerzas de los Segadores y de Cerberus no nos lo ponían fácil. Aunque solo había dos tipos de enemigos, lo compensaban con una gran variedad de unidades. Cada una de ellas usaba unas tácticas muy concretas que podían contrarrestarse con nuestro equipo, como hemos visto antes, y nuestras habilidades, que podíamos personalizar de maneras muy diversas. ¿Viene un capullo de Cerberus con un escudo? Puedes usar la biótica para que empiece a dar vueltas en el aire y usarlo como una piñata de balas. ¿Atacarle por el flanco? ¿O directamente usar un arma con munición o mejoras de penetración de armaduras? ¡Ay, mira! ¡Qué mono! Piensa que ese escudo le va a salvar. ¡Mala suerte! La próxima vez usa uno de adamantium. Todos estos detalles hacían que el combate fuera bastante entretenido. Pero no solo nos teníamos que preocupar de ganar las batallas, también teníamos que ganar la guerra. Para eso estaban los recursos de guerra, las naves, tropas, científicos, ingenieros y materiales que íbamos reuniendo por el camino para tener alguna posibilidad de vencer a los Segadores y conseguir un buen final para esta bonita historia. A medida que avanzaba el juego podíamos echar mano de nuevos recursos o actualizar los ya existentes cumpliendo misiones a través de nuestras decisiones, explorando planetas en busca de cosas que se hayan dejado atrás o metiéndote en conversaciones ajenas para dar tu opinión sobre un tema. Pero mientras que a un cuñado cualquiera se le ignora, cuando se para habla, la gente escucha. Este particular sistema también interactuaba con otra de las grandes novedades de Mass Effect 3, el modo multijugador. Un mapa galáctico nos mostraba el grado de disposición de distintos sectores que funcionaban como un porcentaje que se aplicaba a nuestras fuerzas. Si por ejemplo el porcentaje es del 50%, nuestra fuerza efectiva se reducía a la mitad. Para elevar ese porcentaje, teníamos que cumplir misiones en el modo multijugador bajo la piel de un soldado anónimo junto con otros jugadores. Si cumplíamos la misión, subíamos el porcentaje en esa zona de la galaxia. Si la cagábamos, descendía. También podíamos ver lo que nuestros amigos estaban consiguiendo. Como este caballero de aquí, que le otorgaban una distinción de rifle de francotirador. Seguramente por ser un maldito camper y dedicarse a reventar calvos en partidas multijugador. ¿Por qué no vas a encontrar entre los enemigos segadores o de Cerberus del multijugador a un solo bicho con pelo? No puedo ofrecer capturas del modo multijugador debido a que en la actualidad no dispongo de Live Goal en la Xbox. Aparte de eso, tampoco le dediqué mucho tiempo en su momento debido a que subir el porcentaje resultaba muy lento. Además, había un método más rápido y cómodo para subir la disposición galáctica, que era usar la página N7HQ. Iniciando sesión con el perfil de EA que usabas en Mass Effect, podías enviar misiones a los distintos sectores para subir la disposición. El mínimo de cada misión es de una hora, quedaba un 2,80% de disposición y no hay posibilidad de fallo. En unos pocos días, te plantabas en el 100%. Por cierto, en el momento de hacer este vídeo, la web todavía está activa y funcionando. Hay muchas cosas que este juego hacía bien, pero tenía algunos problemas. En mi opinión, el principal es el diario del juego, que hacía un trabajo espantoso a la hora del seguimiento de las misiones, en especial los encargos que obtenías en la Ciudadela. Muchas veces, la forma más efectiva de saber si tenías una misión por entregar era regresar y darte una vuelta por ahí a ver si de casualidad había algún encargo por entregar. Otro fallo, aunque un tanto menor, es el hecho de que este juego era la culminación de una saga, con todo lo que eso conllevaba. Saltar a la saga en este punto era como sentarte a ver Infinity War sin haber visto nada del MCU de Marvel. Y no solo a nivel de argumento, muchas decisiones que tenías que tomar durante el juego conllevaban una carga emocional al involucrar a personajes a los que habías estado conociendo a lo largo de varios juegos. Además de eso, el juego estaba a rebosar de detalles, guiños e incluso bromas internas que solo podían apreciar en su totalidad los veteranos de Mass Effect. Aquí algunos ejemplos. Sí, sí. Yo recuerdo que me recuerdo en mi nombre de mis especies por perderte nuestro mundo de la vida de los queh. Nunca decía eso. Los quehóriens endangé el entire de la galaxia cuando los quehó la quehó se liberó. Espero que tus personas se han propuesto contripto, Talley. ¿Quiere me enviar un audio de grabación? No, no, no escucho grabaciones de grabación de mi forma. Mi voz nunca se viene bien. Sí. Sí, Shepard. Me gusta lo que hiciste con la Normandía. Me cansaba de siempre hanging around la carga bay antes. Buena navegación, Shepard. Soy Commander Shepard, y este es mi lugar favorito en la Citadel. Soy Gareth Vakarian, y este es ahora mi lugar favorito en la Citadel. De hecho, había referencias a las novelas y los cómics, muchos de los cuales no había leído. Cuando sacaban esos detalles, tenía la impresión de que me había perdido algo y eso que había jugado a todos los títulos principales. Imaginad si este fuera vuestro primer contacto con la saga. Aún así, Bioware intentó en su momento que Mass Effect 3 pudiera ser jugado como un juego independiente y añadieron tres modos de juego. Acción, juego de rol e historia. El modo juego de rol podría ser el más clásico, la forma de jugar de los anteriores Mass Effect. Acción se diferenciaba del clásico en que no podías elegir clase de personaje, no podías elegir invertir tus puntos e incluso no podías elegir las respuestas en las conversaciones. Historia era básicamente el modo clásico, pero en God Mode. El combate era tan sencillo que podrías pasarte el juego a pecho descubierto como si estuvieras en el clímax de una película de acción de los 80. La idea de estos dos modos de juego podría estar bien. Si ciertos jugadores primaban la acción sobre la historia o viceversa, tenían la opción de centrarse en la parte que más les gustaba. Solo veo dos problemas. El primero es que este modo de juego solo estaba disponible a empezar una nueva partida sin transferir los datos de Mass Effect 2, por lo que solo estaba disponible para la gente que se incorporaba de nuevas a esta saga o que empezara una partida independiente. El segundo es que tengo la impresión de que estos modos alternativos acabaron afectando al diseño del juego, sobre todo el de acción. En los anteriores teníamos prácticamente un control absoluto de todo lo que decía Sephard y prácticamente cualquier respuesta tenía su propio árbol de diálogo. Sin embargo, en Mass Effect 3 había un montón de respuestas automáticas por parte de Sephard y muchos diálogos en la Normandía con tus compañeros terminaban casi siendo monólogos. Hay otros detalles que veo como negativos, aunque más a nivel personal que como fallos en sí mismos. A nivel de historia no acabo de convencerme el viraje de Cerberus en esta entrega a la villanía más absoluta. Me gustaba más el modo en el que eran mostrados en Mass Effect 2 como una organización de moralidad más gris. También creo que el hecho de enfrentarte constantemente a las mismas dos facciones a lo largo del juego lo hacía un poco monótono, aunque también es cierto que en anteriores Mass Effect la variedad casi se limitaba al aspecto de los enemigos y todos usaban siempre las mismas habilidades. Sobre los compañeros también tengo una queja, después de tener una docena a tu disposición en Mass Effect 2, en el 3 teníamos 6 integrantes o 7 con la ayuda de un DLC de salida. Y eso en el mejor de los casos, ya que dependiendo de tus selecciones podías perder a 3 de ellos. Me llama también la atención que es la única entrega de la triogía en la que no tienes a un crogan como compañero fijo en el escuadrón. Con lo bien que encajan las balas, creo que hubiera preferido más rostros conocidos en este juego y menos compañeros nuevos, aunque tengan sus momentos. También tengo que señalar que de toda la triogía es el menos estable de los tres. Tuve varios cuelgues a lo largo del juego, me quedé atrapado dos veces en la cabina de Normandía e incluso llegué a atravesar el suelo en una ocasión. Aparte de otros fenómenos extraños. ¡Doctora Chaguas! ¿Se encuentra usted bien? No soy un experto, no me quiero meter en su campo, pero solo digo, solo digo que el hecho de que sus piernas estén atravesando la mesa no me parece muy saludable. Solo digo. Mejor me vuelvo por donde he venido. Esto suena. Como pasó con la anterior entrega, Mass Effect 3 vino cargadito de contenido descargable. La mayoría se trataba de nuevas armas, armaduras, aspectos alternativos y demás, tanto para el juego principal como para el multijugador, pero los más interesantes, en mi opinión, fueron los que añadían nuevas historias y misiones al modo principal. Indicar que todas estas misiones aportaban al final mejoras a los recursos de guerra. La primera de todas fue desde las cenizas, que vino incluido gratis en las versiones coleccionista y digital deluxe del juego. Si no, había que pasar por caja. Consistía en una misión que nos transportaba de vuelta otra vez a Eden Prime, el punto de partida de la saga Mass Effect. Resultaba que los Edenitas, o como se llamen, han encontrado casualmente otro artefacto proteano. ¿No lo vieron cuando sacaron la baliza en Mass Effect 1? ¿Qué pasa? ¿Estaban haciendo limpieza y de repente lo encontraron por ahí? El caso es que este artefacto es el Premio Gordo, una cápsula criogénica que contiene al último de los proteanos. Tras completar la misión, teníamos un nuevo compañero con cosas muy interesantes que decir. Y una actitud un tanto borde. Leviatán fue la siguiente aventura nueva que introdujeron en la que Sephar se convertía en un cazador de mitos buscando al Leviatán de Dis, una especie de monstruo del lago NES galáctico. Es una aventurilla no muy larga, pero tiene sus cosillas investigando pistas en un laboratorio para continuar la búsqueda del monstruo. Además, contenía detalles interesantes sobre el origen de los Segadores, por lo que merecía la pena jugarlo. El siguiente DLC, Omega, no resultaba tan interesante. Partiendo de parte del contenido original del juego que tuvo que cortarse por problemas de tiempo, tenías que ayudar a Aria Talok a reconquistar la estación Omega por la que tanto tiempo paseamos durante más efectos. Salvo por el hecho de sacarte equipo y poderes extra, y ver por primera vez a una hembra turiana, no aportaba mucho al argumento del juego. Mucho más recomendable fue el último DLC que salió, Ciudadela, imprescindible en todos los aspectos. No se lo te añadía como los anteriores en una nueva aventura para la intrépida tripulación de Normandía, llena de autorreferencias y que roza en muchos aspectos la parodia. Además añadía armamento nuevo, una zona de la Ciudadela con casinos y… recreativos, un simulador de combate y la posibilidad de hacer un megafiestón en el que pueden participar todos los grandes personajes que han pasado por la Normandía. Bueno, casi todos. Creo que antes de ocuparse de las emergencias médicas de la Ciudadela debería ocuparse de las suyas propias. Es una sugerencia. Solo una sugerencia. Bueno, venga, vamos a hacernos una fotico de grupo. ¿Pero qué le pasa a la gente de la Normandía? ¡Estáis todos adoctrinaos! Bueno, eso es malo. Este DLC sirvió en el momento de su lanzamiento como despedida definitiva de todos los personajes que te habían acompañado a lo largo de la saga. Los conocedores de Mass Effect 3 seguramente habrán notado una omisión en este listado de DLCs. Efectivamente, he dejado el mejor para el final. Y es el de versión extendida. Cronológicamente, el segundo DLC que sacó Bioware. Para el que no lo sepa, Mass Effect 3 fue bastante polémico en el momento de su salida debido a los finales. Después de todos los avatares sufridos, todas las horas de juego invertidas, los jugadores llegaban al clímax y se encontraban que el final era decidido escogiendo entre tres rampas y viendo después una cinemática que cambiaba el color de una explosión en función del final elegido. Ya estaba todo. No te contaban cómo quedaba la galaxia después, qué pasaba con los supervivientes, qué pasaba con las distintas civilizaciones... Una explosión de colorines. Realmente el tema de los finales me pareció un fallo importante cuando salió Mass Effect 3. En general, las decisiones que tomabas durante la saga no tenían tanto impacto como creías. Al final y en líneas generales, la historia se desarrollaba igual independientemente de tus selecciones. Pero por lo menos como jugador yo contaba que al final de la saga habría un texto, como ocurre por ejemplo con los primeros Fallout o con Dragon Age Origins, explicando qué ocurría después. Aparte de eso, muchas partes del final no tenían sentido, como los compañeros que van contigo y luego desaparecen, la normandía que escapa del campo de batalla, parecía como si el final lo hubieran tenido que sacar deprisa y corriendo. El DLC de versión extendida es la razón por la que no he incluido este detalle de los finales como fallo importante del juego. Fue un DLC gratuito que añadía escenas que en general daban coherencia al clímax y también daban un pequeño resumen de cómo quedaba la galaxia tras la guerra con los segadores. No era mucho, podía haber estado bastante mejor, pero en mi opinión al menos, se podía decir que con este DLC, la conclusión del juego ya no dejaba un mal sabor de boca y se podía considerar satisfactoria. Independientemente de estos aspectos, Mass Effect 3 fue un punto final a una saga brillante. No es la mejor entrega, para mí ese será siempre Mass Effect 2, pero sí supo mantener el listón alto. Tenía varios fallos que impedían considerarlo la apoteosis de la saga, pero no deja por ello de ser un gran juego. El final podía haber estado mejor, pero es el problema con las grandes sagas, es muy difícil acabar por todo lo alto. La trilogía Mass Effect está, y estará por siempre, dentro de mis videojuegos favoritos. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Azul ya. Ah, fue ahí. Ooooh! Thank you all for your loyalty and support. Anda. Gracias por ver el video.